En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, háblanos Abba, déjame ver Raja Kodesh, no queremos oír palabras de hombres, todo acabará, Yahshua Mashiach, omen, ve omen. Shepa Bakashahim, su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roy de la quejilada Gozoy Paz de Tehuacán, Puebla, México, le invitamos de parte de todos a visitar las páginas de internet www.gozoypaz.mx, español y yacoswell.net en inglés. Usted encontrará videos, audios y apuntes que los de bajar, copiar y regalar, hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Eterno, vamos a seguir, amados ají, bendito es el nombre de Yahweh, vamos a seguir con el estudio de los profetas, En esta ocasión, vamos a estudiar el profeta Habakkuk, y es igual, Habakkuk quiere decir abrazar, abrazar, eso es lo que quiere decir Habakkuk. Cada uno de los nombres hebreos tiene un significado, entonces Habakkuk es que, abrazar, ahora, este planeta está lleno de contaminación, de maldad, de terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Qué tiene que ver con el profeta Habakkuk? En el tiempo del profeta Habakkuk, existía lo mismo, había contaminación, no tanto del ambiente, sino de maldad, había mucha maldad, pero en el mismo pueblo de Israel, y lógico también en las naciones vecinas. Entonces, Habakkuk hace una pregunta grande, y esta pregunta parece que fuera para la actualidad. Ahora, pongan mucha atención, por favor, la mayoría de los profetas anunciaban el juicio del Elohim. Repito, la mayoría de los profetas anunciaban el juicio del Elohim. Ahora, Habakkuk rogó y pidió el juicio del Elohim. Es muy diferente, en pocas palabras, los profetas decían, Habba, Yahweh, Tenrahem del pueblo. Entonces, ellos anunciaban el juicio del Elohim. Pero Habakkuk, no. Habakkuk rogó y pidió el juicio del Elohim. Ahora, esto se caracteriza por la pregunta que él hace al Elohim, y los cinco ayes. Hay cinco ayes. Ahora, vamos por favor al capítulo 3, y en el verso 19. Vamos para allá, Habakkuk 3, versículo 19. Habakkuk 3, versículo 19. ¿Ya lo tienen? Yahweh el Adón es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Ahora, ¿por qué menciono este verso? Porque prácticamente es posible que Habakkuk fuera un levita, músico. Entonces, hay mucha seguridad en ellos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué digo que era un levita músico? Porque aparece en el libro la palabra selah. Por ejemplo, en el capítulo 3, entre el verso, perdón, en el verso 3, les aparece ahí una palabra que se llama selah. ¿Sí? ¿Es así? Ahora, al final casi del verso 9, capítulo 3, aparece otra vez la palabra selah. Ahora, ese era un signo musical. Yo ya lo explicaba hace un mes para subir de tono de voz. Entonces, Exaltemos a Yahweh nuestro elogí. Selah. Exaltemos a Yahweh nuestro elogí. Selah. Subir de tono. Subir de tono. Entonces, todo eso nos da a entender que él era un levita, pero que era músico. Ahora, Habakkuk fue de la época, en la época que el rey Josías reinó. El rey Josías. Bueno, había una gran corrupción nacional. Y es como hoy, que el placer personal es la regla más importante de la vida. Estoy hablando de los goyim, del mundo, de los que no guardan Torah. Ellos dicen, lo que importa es que yo tenga placer tomando, comiendo, placer sexual, etc. Para mí, dicen ellos, es lo más importante de la vida. No. Nosotros sabemos que no. No. Nosotros sabemos que lo más importante es adorar a Yahweh. Aleluya. Ahora, el libro de Habakkuk resalta esto. Que Elohim controla todo. Él controla todo. Eso es lo que resalta del libro de Habakkuk. Encontramos una revelación de Elohim y encontramos un dilema de Habakkuk. Entonces, por un lado, Habakkuk está angustiado. Por otro lado, Elohim se le revela. Y el tercero es que Habakkuk tiene un dilema. Entonces, él dice, Habakkuk dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el perverso? El Eterno tiene su plan. Yahweh tiene su tiempo. Viene la revelación de Elohim. Pero Habakkuk sigue en un dilema. este libro en especial de Habakkuk nos enseña a estar en expectativa. Estar expectantes y velar. Estar atentos. Yahshua Mashiach nos dice eso. En el capítulo 2 de Habakkuk en el verso 1 dice, Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. entonces está hablando de expectativa de velar. Estaré de guardia. Estaré vigilando. Estaré expectante. ahora hay un orden de todo lo que hace nuestro Elohim. Hay varios audios de la creación y la ciencia que están en las páginas de Internet. Bueno, este orden de Elohim lleva un orden o una orden. Es que en español orden quiere decir dos cosas. Colocar las cosas en su sitio. Está en un orden. Pero orden también es un mandato. Entonces, Elohim es orden en todo. Ahora, la revelación de Elohim tiene tres características. La número uno es clara. Es muy clara. Para aquellos que dicen bueno, es que no sé si guardar el Shabbat o no. Es que ellos hacen oídos sordos a la Torah. Pero cualquiera que lee y que tiene conciencia y tiene sentido propio ve claramente que el séptimo día es el día de adoración. Que hay que guardar Pesaj. Que hay que celebrar la fiesta de Hamatzah. Que hay que celebrar Shavuot. La fiesta de Sukkot. Que hay que entrar a todos los pactos. Entonces, el orden de Elohim o la orden de Elohim es clara. El que no quiere entender es porque es un necio que quiere seguir revolcándose en el pecado. Dos. La revelación de Elohim es segura. Es segura. Ahora, quiero aclarar esto. Es segura porque viene de lo alto y es la verdad. Yahshua Hamashiyak dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, es segura. Y dos, de esto mismo. Es segura porque si el Eterno te dice a ti y a ti y a todos, a mí, me dice, guarda el Shabbat. y yo guardo el Shabbat, lo más lógico pensar es que Yahweh nos guarde en el día del mal. Aleluya. Entonces, es segura porque viene de los cielos y es segura porque si tú y yo seguimos los mandamientos, tenemos bendición de todo tipo. Tres, la revelación del Elohim es, ¿cómo podía yo decir? Conductoria, conductoria. Es decir, nos va a conducir hacia los cielos, hacia el camino perfecto. pero la gente no quiere entender esto. Ya decía yo, hace un momento, hay un terremoto y la gente dice, perdóname Dios, pero ¿a qué Dios le están diciendo? ¿Al Dios que ordena guardar el domingo? ¿Acaso responderá? ¿La revelación entonces de lo que es clara? Segura y conductoria. Ahora, en el libro de Habacuc, en el capítulo dos y en el verso seis aparecen varios ahí. El número uno, vayan anotando hermanos, de Bacasha por favor, número uno, va contra la intimidación. Entonces, el primer hay contra la intimidación. Recuerden que primero doy un bosquejo de libro del profeta en estudio y después ya leemos todo el libro y entonces se le entiende mejor. ¿Verdad que ha sido así? ¿O no? Sí, es así. Entonces, el primer hay contra la intimidación, el segundo hay contra la intemperancia, o sea, lo que es falta de temperamento, el que no tiene temperamento, el tercer hay contra la iniquidad, o sea, contra el pecado. el siguiente hay es contra la deshonra y el quinto hay es contra la idolatría. Ahorita que leamos, vamos a entender mejor. Ahora, en el capítulo tres de Habacuc, se exalta a Elohim por su creación. Eso es en el capítulo tres, se exalta a nuestro Elohim por su creación. Ahora, quiero que estudien en la página de internet dos series de audios, la creación y la ciencia, son tres audios de la serie número uno y la serie número dos si no mal recuerdo son tres audios. Ahora, Habacuc pide rajem, misericordia, compasión. Recuerden que utilizo palabras así porque hay muchos hermanos nuevecitos y ellos necesitan entender. Entonces, Habacuc pide rajem, pide compasión. Ahora, en el libro de Habacuc encontramos la llegada de Elohim. También encontramos en el libro de Habacuc la manifestación de Elohim. Y como número que sigue las acciones de Elohim. Entonces, está la llegada de Elohim, la manifestación de Elohim, las acciones de Elohim. Ahora, pondré un ejemplo entre muchos. Si tú tienes un problema, ora y ayuna tres días. ¿Y por qué tres días? En la Tanaj hay enseñanzas de que si ayunan tres días, se mueve la mano poderosa de Elohim. A favor tuyo, a favor mío, y el Eterno resuelve el problema. Entonces, ¿por qué ayunamos? Porque la respuesta de Elohim llegue. ahí tienes la primera, la llegada de Elohim, la manifestación de Elohim, tú sientes shalom, porque vas viendo que el problema se va resolviendo. Y número tres, las acciones de Elohim, se resolvió el problema, y hubo un milagro. Ahora, no hay tantos milagros, porque la gente es incrédula. Yahshua ha-Mashiach, en Nazaret, él no pudo, no hizo muchos milagros, no es que no pudiera, perdón, no hizo milagros por la incredulidad de la gente, pero si tú y yo creemos, entonces vemos milagros. Aleluya, aleluya. ahora, en el capítulo tres, y del verso dieciséis al diecinueve, se encuentra la descripción de la paz, shalom de Habakkuk. Entonces, él empieza a encontrar paz, porque él estaba angustiado, acuerda, él estaba angustiado, y él está pidiendo la injusticia. Ahora, nosotros podemos pensar igual que Habakkuk, el profeta Habakkuk, decir, Abba, hay mucho secuestro, hay mucha maldad, hay mucho satanismo, mucha violación de niños, sabías, acaban de agarrar a una banda de maleantes, que traficaban con los órganos de los niños, eso hay, eso hay. Ahora, nosotros podríamos pensar igual que el profeta Habakkuk, y le podríamos decir, Abba, ven ya, por favor, Yahshua, bueno, pero él vendrá, no cuando nosotros querramos, sino en su plan, él es perfecto, bendito es Yahshua, Mashiach, ahora, quiero llevarlos al Salmo 68, antes de ir hacia el profeta, tal, de iniciar el profeta, Salmo 68, y en el Salmo 68, también encontraremos la palabra Selah, de la que hablaba yo, para aumentar el tono musical, el tono de la voz, por ejemplo, en el Salmo 68, al final del capítulo 7, Selah, es que los Salmos, todos son cantados, no es como tú los lees, y menos con las ganas que los lees, no, de Yahweh es la tierra y la plenitud y todo lo que en él habita, no, así no, son cantos, hermosos, aleluya, aparece la palabra Selah, al final del capítulo 19, del verso 19, lo tienen, estamos hablando del Salmo 68, aparece también en el verso 32, si, lo vieron, bueno, entonces, a ver, de qué se trata todo esto, de que podamos explicar a los nuevecitos, qué son ciertas palabras, por ejemplo, el día de hoy tenemos muchos amados visitantes, y hay muchos que son nuevecitos, 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 entonces, vamos al Salmo 119 por Rahem, y, vamos para allá, por favor, Salmo 119, Salmo 119, cuando lo tengan me dicen un Omein, y en el Salmo 119 dice Aleph, y muchos piensan que es el nombre de una persona, no, es la primer letra hebrea, en el verso 8, al final aparece la palabra, la letra Bet, es la segunda letra hebrea, al final del verso 16, Gimel, esa es la tercera letra hebrea, después del verso 24, Dalet, es la cuarta letra hebrea, y si nosotros vamos hasta el final, si vamos al final, encontraremos que en el verso 168, en el verso 168, en el verso 168 aparece Taf, es la última letra hebrea, entonces, para nuestros amados ajín, que son nuevecitos, nos da mucho gusto que ellos tengan mucha hambre, hace un momento estuve ministrando a muchos de ellos en la oficina, y me gustó mucho algo, ver su cara de emoción de los hermanos y de las hermanas cuando yo les iba explicando ciertas cosas, eso es hermoso, bendito es nosotros no nos jactamos de nada, nos da gusto que la gente que los nuevecitos ya vayan a ser hermanos, vamos para Habacuc, ahora, de Habacuc, dice Habacuc, la profecía que vio el profeta Habacuc, hasta cuando Yahweh clamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y nos salvarás ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí pleito y contiendas se levantan ¿Por qué dost thou show me iniquidad y cause me to behold grievance for spoiling and violence are before me and there are that raise up strife and contention Por lo cual la Torah es debilitada y el juicio no sale según la verdad por cuanto el impío asedia al justo por eso sale torcida la justicia Ahora, por favor subrayen el verso 5 Mirad entre las naciones y ved y asombrados porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis Ahora, volviendo al principio del tema ¿No es así como nosotros oramos? Abba mira cuánta violencia Él lo mira claro que sí lo mira y los pecadores tendrán su para y los justos la vida eterna Ahora dije que subrayan en el verso 5 porque todo tiene que ver con la resurrección de Yahshua Hamashiach y después cuando sea el toque del Shofar la resurrección de los muertos bendito es Yahweh verso 6 ¿Por qué aquí yo levanto a los caldeos nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas? Por lo I rise up the caldeans that bitter and hasty nation which shall march through the breath of the land to possess the dwelling places that are not there is Bueno, eso te remite a reyes no vamos a ir para allá formidable es y terrible de ella misma procede su justicia y su dignidad sus caballos serán más ligueros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos y sus jinetes se multiplicarán vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar recuerden amados ají están entrelazados los profetas y los libros de la Tanaj como Primera de Reyes Segunda de Reyes las guerras de Israel etc. Nueve Toda ella vendrá a la presa el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla se reirá de toda fortaleza y levantará rapién y la tomará luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Elohim Then shall his mind change and he shall pass over and offend imputing his power unto his Elohim No eres tú desde el principio oh Yahweh Elohim mío Kadosh mío no moriremos oh Yahweh para juicio lo pusiste y tú oh Roca lo fundaste para castigar Art thou not from everlasting oh Yahweh my Elohim my Holy One we shall not die oh Yahweh thou hast ordained them for judgment and oh mighty Elohim thou hast established them for corruption Muy limpio eres de ojos para ver el mal ni puedes ver el agravio porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él y haces que sean los hombres como los peces del mar como reptiles que no tienen quien los gobierne en otras palabras Habakkuk está diciendo aquí mira Yahweh Yahweh Elohim mío Kadosh mío mira ellos son como animales la gente se comporta como reptiles son como animales eso mismo hay ahora en el mundo pero está muy aumentado hermanos ahí sacará a todos con anzuelos los recogerá con su red y los juntará en sus mallas por lo cual se alegrará y se regocijará por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá a Saumeros y a sus mallas porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente therefore they sacrifice onto their net and bring incense into their drag because by them their portion is fat and their meat is plenteous shall they therefore empty their net and not aspire continually to slay the nations ahora recuerden que en el capítulo 2 vienen los hayes sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja I will stand upon my watch and set me upon the tower and will watch to see what he will say unto me and what shall I answer when I am reproved bueno eso es a lo que yo me refería con la revelación del eterno la manifestación del eterno el profeta Habakkuk está diciendo yo ya puse mi queja haba voy a esperar tu respuesta y Yahweh me respondió aquí está la respuesta en el verso 2 y Yahweh me respondió y dijo escribe la visión y declarala en tablas para que corra el que leyere en ella y Yahweh me respondió y dijo escribí la visión y hazla en la plena en las tablas que él pueda correr que la leyera aunque la visión tardará aún por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá aunque tardare espéralo porque sin duda vendrá no tardará ¿qué faz? Pedro escribió algunos tienen por tardanza la venida de Yahshua Mashiach ¿cuál es la visión que Yahweh dio a el profeta Habakkuk? aunque tarde mi respuesta espérala porque sin duda vendrá no va a tardar Yahshua va a venir Aleluya bendito es el Abacados el verso 4 subrayendo es muy importante también y aquí he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece mas el justo por su fe vivirá ahora tú tienes varias citas ahí y mira no tiene nada que ver con lo que explican los pastores cristianos el pastor cristiano generalmente dice el justo por la fe vivirá ya lo he explicado ellos piensan que hay que estirar la mano y que la gente les dé dinero no no se refiere a eso hay que ver todo el contexto de lo que está diciendo el profeta Habakkuk en Romanos 1.17 Gálatas 3.11 y Hechos 10.38 Hebreos está diciendo lo que dice el profeta Habakkuk inspirado por el Raja Kodesh no es una oración para gente floja que guarda el domingo como un día de adoración y que quiere vivir de los diezmos que no le corresponden que no tiene nada que ver aquí está diciendo en pocas palabras que había tanta maldad que el justo solamente viviría no tiene nada que ver con un pastor cristiano de domingo y también el que es dado al vino es traicionero hombre soberbio que no permanecerá ensanchó como enció su alma y es como la muerte que no se saciará antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos recuerden escuchar el audio el orgullo yo explico ahí amados a him que el orgullo es el primer pecado porque es el pecado de Hazatán Hazatán se rebeló contra el Elohim Yahweh y del orgullo salen todos los pecados todos el pleito entre matrimonio y matrimonio las guerras todo todo es por orgullo entonces un verdadero mesiánico no debe tener orgullo dice el verso 6 no han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él dirán hay del que multiplicó lo que no era suyo hasta cuando había de acumular sobre sí prenda tras prenda todos sabemos de los gobiernos corruptos en el mundo toman lo que no es suyo la gente que se aprovecha de un necesitado y le presta dinero pero lo ahorca o aquel que se va haciendo de casas por los préstamos de dinero que hace y prácticamente roba sus hogares de otros 7 no se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos aquí está hablando de deudores no de aquel que debe algo no sino de aquel que ha sido robado que es lo que sucede un gobierno es corrupto se levanta el pueblo pidiendo justicia es un decir que ahora prácticamente todos son corruptos entonces ese es el primer hay la intimidación del rico el rico dice yo tengo yo tengo dinero tengo poder entonces tengo que tener a todos a mis pies no no es así por cuanto tú has despojado a muchas naciones todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra de las ciudades y de todos los que habitan en ellas atención el 8 perdón el 9 hay del que codicia injusta ganancia para su casa para poner en alto su nido para escaparse del poder del mal entonces eso es un pecado terrible la codicia nosotros tenemos que trabajar honradamente y trabajar duro y todo nuestro dinero debe ser honrado honrado tomaste consejo vergonzoso para tu casa asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmedadero le responderá hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad no es esto de Yahweh de los ejércitos los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano ahora mismo lo estamos viendo los gobiernos de los países trabajan pero para el fuego para la guerra invierten más en misiles que en sembrar trigo para que haya pan pero las naciones se están fatigando en vano ahora el 14 es una profecía hermosa porque la tierra será llena del conocimiento del esplendor de Yahweh como las aguas cubren el mar aleluya ahora uno de los versos que más me impactó a mí en la vida es el verso 15 hay del que da de beber a su prójimo hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez es que el que da de beber hace que el otro desnude su alma entonces como está ebrio está borracho empieza a contar cosas íntimas de su vida y dos aparte descubre su desnudez el 99.9% del pecado sexual está asociado al alcohol entonces aquí está hablando de la desnudez del alma cuando alguien empieza a hablar cosas de su vida íntima y aparte se desnuda físicamente te has llenado de sonra más que de honra bebe tú también y serás descubierto el cáliz de la mano derecha de Yahweh vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu esplendor porque la rapiña de Líbano caerá sobre ti la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra de las ciudades y de todos los que en ellas habitaban ahora en el salmo 115 no vamos para allá encontramos que los ídolos que los ídolos las estatuas de madera tienen ojos y no ven tienen nariz y no huele tienen boca pero no hablan tienen pies pero no andan no pueden hablar el verso 18 de qué sirve la escultura perdón de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo la estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra ahora las imágenes de la católica romana las imágenes de Egipto las imágenes de Babilonia pero vamos la idea es que muchos dicen bueno ya no hay imágenes pero siguen guardando un día falso como es el domingo ya hemos estudiado que es el Shabbat el día de adoración verso 19 hay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate podrá él enseñar y aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él verso 19 woe unto him that saith to the wood awake and to the dumbstone arise it shall teach behold it is laid over with gold and silver and there is no bread at all in the midst of it ahora la casa de juda recuerda con manasés habían hecho muchas esculturas de dioses falsos manasés fue antes de Josías entonces es en ese intervalo que profetiza Habacuc cuando veamos sus fonías se van ya vamos a entender mejor dice el verso 20 más Yahweh está en su caddos templo calle delante de él toda la tierra but Yahweh is in his holy temple let all the earth keep silence before him ahora el capítulo 3 dice oración del profeta Habacuc sobre Sihiot a prayer of Habacuc the prophet upon Shihinoth oh Yahweh oído tu palabra y temí oh Yahweh aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer en la ira acuérdate del arraje oh Yahweh I have heard my speech and I was afraid oh Yahweh revive thy work in the midst of those years and in the midst of the years make known in wrath remember mercy Elohim vendrá de Teman y el Kadosh desde el monte de Param recuerda aquí ya hay hay un aumento de tono su esplendor cubrió los cielos y la tierra se llenó de su exaltación el resplandor fue como la luz rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder ahora esto tiene que ver ya en relación con Zephaniah suponías después lo vamos a ver porque delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos se levantó y midió la tierra miró e hizo temblar la gente de los montes antiguos fueron desmenuzados los collados antiguos se humillaron sus caminos son eternos he stood and measured the earth he beheld and drove asunder the nations and the everlasting mountains were scattered the perpetual hills did bow his ways are everlasting he visto he visto he visto las tiendas de Cushan en aflicción las tiendas de la tierra de Madian temblaron I saw the tents of Cushan in afliction and the curtains of the land of Miriam did tremble te airaste oh Yahweh contra los ríos contra los ríos te airaste fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria se descubrió enteramente tu arco los juramentos a las tribus fueron palabra segura hendiste la tierra con ríos te vieron y tuvieron temor los montes pasó la inundación de las aguas el abismo dio su voz a lo alto alzó sus manos el sol y la luna se pararon en su lugar a la luz de sus saetas anduvieron y al esplendor de tu fulgante lanza con ira huyaste la tierra con raro trillaste las naciones saliste para socorrer a tu pueblo para socorrer a tu ungido traspasaste la cabeza de la casa del impío descubriendo el cimiento hasta la roca aquí ya vamos exactamente con el tercer selaj el tercer selaj entrañas ahora viene ahora viene la tribulación ahora viene la tribulación faltarán muchos alimentos pero nosotros nos gozaremos en el elohim de nuestra salvación eso está diciendo aquí Abacuc el profeta aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento perdón y las ovejas sean quitadas de la majada Y no haya vacas en los corrales Con todo yo me alegraré en Yahweh Y me gozaré en el lojín de mi salvación Yahweh el Adon es mi fortaleza Aleluya, el cual hace mis pies como de siervas Y en mis alturas me hace andar Bueno, hemos estudiado entonces Algunas de las guerras de Israel Hemos estudiado algunos de los reyes Entonces nosotros vamos a entender mejor Si abarcamos más de los profetas En pocas palabras Porque no sé, vaya, si se trata de profundizar Pero recuerden Que hay muchos nuevecitos Y hay algunos que Que no captan muchas cosas No estoy diciendo nada indebido Hay que quedarnos con la enseñanza esta Habacuc veía mucha violencia Y le dice al abacado Yahweh ¿Hasta cuándo? El Eterno le responde No tardará mi respuesta Espérala En el capítulo 2, verso 1 Vimos que él estará El profeta Habacuc estaría pendiente Estaría la expectativa Y el verso 4 El justo por la fe vivirá Pero es por su fe Yashua HaMashiach Cuando alguien se acercaba Para ser sanado Yashua decía Conforme a tu fe Se ha hecho Entonces El hay Los cinco hayes Contra todo lo que es pecado La edificación de las ciudades A través de la sangre Todo eso Como ya lo habíamos visto Por ejemplo En el profeta Nahum Sobre la destrucción de Nínive Que era verdadera gente Malvada Gente muy mala Ahora So